Vamos a recordar como cuando éramos niños, es para todos. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cielo azul, aquella cometa triste que perdí cuando era niño? ¿Recuerdas viento que viajé en tus alas y la tarde en que mis gritos se volvieron ecos lejanos? ¿Recuerdas río cuando bebí de tu agua y en el cascabel de tu arrullo me adormecí sereno? ¿Recuerdas montaña mis pasos cortos y empinados y que en tu alfombra verde me recosté cansado? ¿Recuerdas libertad mis sueños? ¿Recuerdas mi niñez, mi intrincada pubertad? ¿Recuerdas mi anhelo de vivirlo pleno, sin un testigo, sin nada ajeno? ¿Recuerdas amigo mi sonrisa? ¿Recuerdas mi abrazo a cada llegada, a cada despedida? ¿Recuerdas los juegos? ¿Recuerdas lo vano? ¿Recuerdas los recuerdos y que te extendí mi mano? ¿Recuerdas madre mi corta infancia? ¿Recuerdas mis palabras recortadas? ¿Recuerdas mis anhelos? ¿Recuerdas mi paz, mis pasos y de paso mis lágrimas? ¿Recuerdas amor lo que me viste? ¿Que no fue a gotas, sino amor a manos llenas? ¿Que bebí en tu copa y me embriagué las venas? ¿Recuerdas amor que me dormí en tu piel? ¿Recuerdas que te amé y que te doy de todo de lo que aún me queda? ¿Recuerdas hermano, me olvido? ¿Abrahan lo aiza? ¿Recuerdas Abraham? ¿Recuerdas lo pasado? ¿Recuerdas lo vivido? ¿Recuerdas que aún existo? ¿Que conservas en tu bolsillo algo que dejé y que lo creí perdido? ¿Recuerdas la vida que te he vivido y que a pesar de todo me mantienes vivo? ¿Recuerdas la vida que no eres eterna y que así termines, sigues siendo vida? Bueno, qué elegancia, qué belleza. Estamos aquí con el maestro Fernando Ramírez Buritica Que me acabo de encontrar con este gran amigo en Buga La ciudad natal de mi madre y recuerdos de mi infancia Y vea, qué mejor que compartir con un gran artista, poeta, escritor en la ciudad de Buga Esto es algo para ustedes, mis amigos Espero encuentren las poesías de acá del maestro y las leamos Que estén muy bien Gracias Gracias